Todos los datos de las personas que participaron, de los asesinos que participaron, los estamos yendo a buscar uno por uno. La Provincia de Buenos Aires me tiene informada al segundo de lo que está sucediendo y bueno, la Policía Federal está acompañando la investigación porque es un territorio bonaerense, sucedió en lo más de Zamora, así que nosotros estamos acompañando y el ministro hasta ahora no me llamó ni me habló de otra detención. ¿Pero están cerca? ¿Avanza la investigación o no, ministro? Avanza la investigación y van a estar todos donde tienen que estar. Vamos a presentar un proyecto para cambiar lo que es la reincidencia por la reiterancia. La hace una vez, la hace la segunda, adentro. Basta de estar dando vueltas con condenas que duran seis años y durante los seis años siguen cometiendo delitos. Basta de estar del lado de los delincuentes. Vamos a cambiar ese código, este es un código del 1921, no tiene la culpa el código, pero sí es absolutamente necesario que haya un cambio que sea a favor de las víctimas, a favor de la gente y en contra de los asesinos y de los criminales. Escuchar lo que dijo el vocero presidencial Adorno esta mañana refiriéndose al crimen de UMA. Nos queremos solidarizar con los papás de UMA, hecho episodio, asesinato trágico que no puede seguir ocurriendo en la República Argentina. Está claro que son ellos o nosotros y está claro que no estamos dispuestos a convivir con estas lacras como lo venimos haciendo hasta ahora y por supuesto que sabemos que no se puede seguir viviendo así. Siempre hablamos de un Estado que tiene que tener cada vez menos peso en algunos ámbitos de la vida de todos los argentinos, como también en la economía, por ejemplo, y en otro montón de cuestiones. No así en seguridad donde evidentemente el Estado tiene que tener máxima presencia y el Gobierno Nacional está dispuesto con total convicción a no permitir que estas basuras sigan conviviendo cada día con nosotros.